Por unos cuantos años fui el presidente de la Asociación de Software de Chile y desde ahí, viendo un poco lo que estaba pasando en el mundo con el tema de innovación, como decía muy bien Tulio, realmente si miramos cuáles eran las 10 empresas más grandes del mundo hace 10 años, eran básicamente empresas de energía, empresas petroleras. Y si hoy miramos las 10 empresas más grandes del mundo, son estas empresas de base en innovación, de base tecnológica. Entonces, claramente en el mundo está habiendo un cambio respecto del tipo de industrias que son las que pueden impulsar esta economía real, esta nueva economía real dentro de la cual estamos. Y tuve la suerte de poder vivir muy de cerca el proceso de cómo Chile estuvo abordando esta entrada en la economía del conocimiento, diversos programas público-privados, hasta poder hacer el Microsoft Innovation Center, el centro de innovación de Microsoft en Chile. Y después, como digo, estoy muy agradecido que me invitaron a San Juan a ver esta provincia que me tiene muy impresionado, no la conocí hasta que vine por este tema, y realmente creo que tienen una oportunidad espectacular. Veo una provincia que está invirtiendo de manera anticíclica. La innovación es un negocio de largo plazo, no se puede invertir los días que están lindos y los días que llueven, decir, ahora no tengo y me invierto. Entonces, realmente me emociona estar acá, en medio de la situación que todos sabemos que estamos del país, en una provincia que se decide invertir en la economía del futuro, en crear puestos de trabajo, pero de conocimiento, de verdad, agregando valor a la provincia y agregando valor a la gente de la provincia. Así que estoy muy agradecido de estar participando de esta iniciativa. Realmente les aseguro que tenemos un equipo espectacular con el cual vamos a poder apoyar estas iniciativas. Efectivamente, como comentaba Tulio, cuando uno está innovando, para poder innovar se tiene que equivocar. El tema es aprender a fallar rápido y barato, y con estas iteraciones de fallas llegar lo más rápido posible a muchos casos de éxito, y de esta manera mover la aguja de la economía y demostrarle al resto del país que sí se pueden hacer cosas en la Argentina. Tenemos un montón de activos maravillosos, tenemos que ser capaces de demostrar que se puede, y con estos quick wins sigamos demostrando que se puede en San Juan, ojalá que otras provincias después se puedan contagiar y hacer cosas por el estilo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos